¡Cuidame el camión, que estamos ya no en la conducción! ¡Abran paso, corran zen! ¿Quién se creen que son? ¡Guignas, qué amoroso! ¿Qué se creen? ¡Inimputable! ¿Qué se creen que son? Los paladines de la justicia son unos alames ustedes. ¡Atención, compañeros y compañeras! ¡Compañere, como se dice ahora, ¿no? Que se habla así en inclusivo. Estoy realmente muy, pero muy feliz de abrir este nuevo canal de comunicación entre ustedes y nosotros. ¡Huguito TV! Esto es sin intermediarios, sin patrones, con cláusulas gatillos y 70% de ajuste semestral, compañeros. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que es mucho? ¡Ah! ¿Cómo se nota que acá ninguno van al supermercado, ¿no? Seguro son todos carneros. ¡Hacé una cosa! ¡Patón! ¡Sácamelo! ¡No, tranquilo! ¡Sin piñas, sin violencia! ¡Hacéle unos mimos, unas caricias significativas nomás! ¿Para qué entren en razón? ¡Qué cosa! Este, vamos al primer informe. ¡Atención, aprendan ustedes, periodistas que están ahí, que se hacen los intelectuales! ¡Mirá, aprende! ¡El pueblo contento, el pueblo feliz, el pueblo disfrutando de la parranda navideña, de los villancicos, de los aguinaldos! ¡Espectacular la iniciativa del compañero Nicolás Maduro! ¡Ay, qué ganas me dio en comer unos tequeños, que son una delicia! Este, hay que adelantar la navidad, compañeros. ¡No se habla más! ¡Paro y movilización mañana en el obelisco! Y ahora les pasa el nuevo calendario que acaba de aprobar democráticamente el sindicato camionero. ¡Atención! ¡Agenden, lápiz y papel! Navidad, 12 de noviembre. ¡Jo, jo, jo, jo! No pidan bono, ¿eh? Año nuevo, 18 de noviembre. Semana Santa, del 24 de diciembre al 1 de enero. Y el arranque de las clases, 8 de julio. Así al día siguiente, feriado, y no los abrumamos a los pibes, que también son compañeros. Pobrecitos. Claro, porque los pibes que llevan la mochila con ruedita, ya son little camioneros. Hay que afiliarlo, desde chiquito. Bueno, me avisan que está en línea el compañero Rafael Bielsa. Este sí que es un intelectual de verdad, ¿eh? Aprendan, ¿eh? Y sobre todo peronista, que es lo que tiene que ser, antes que nada, un intelectual. ¿Ok? Sí, Rafa. ¿Cómo andás? Escuchame, 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 escuchame una cosa. ¿Qué hacemos con los periodistas como, este, Wignaski, padre e hijo, que me sacan de contexto, y no me dan ni un respiro? Que todo el tiempo, este, me están pegando, me están pegando, me están criticando, me quieren investigar. ¿Qué hacemos? El modelo de periodismo, que frente a una declaración de Moyano, los periodistas que hicieron daño tienen que pagarla, le asocian a esa declaración, se viene la CONADEP del periodismo, ese periodismo va a desaparecer. Bueno, 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 hasta mi hijo Pablito, alias El Salvaje, que está ahí atrás de cámara, le pareció un poco fuerte. Este, escuchame una cosa, preparate Luisito Majul, porque voy a ser como el mago Manuel, pim, pum, pam, sacudo el mantel y ya no está más. Por suerte sos peticito, así que va a ser fácil como con las palomas. ¿Qué te pasa, matón? Yo no te tengo miedo, ¿eh? Mirá que yo soy petiso y me la piso.